Lleva el vecino toda la mañana pegando golpes en obras. Es algo contra lo que yo no puedo luchar. Hola a todos y todas y bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. Sí, la semana pasada no subí vídeo porque he estado liada con un trabajo, súper ocupada hasta arriba y me ha sido imposible subir vídeo. Pero no me quería saltar el destripando el boge de abril, así que aunque lo esté subiendo con una semana de retraso, esta semana os traigo el destripando el boge del mes. Realmente he estado leyendo el boge a lo largo del mes y me he dado cuenta de que me han llamado más la atención los artículos que no hablaban de moda que los que sí hablaban de moda, así que el vídeo de este boge va a ser un poquito más diferente y vamos a hablar un poquito de otras cosas. Y es que lo primero de lo que vamos a hablar es del último trabajo de Zahara. Le han hecho una entrevista en la cual ella estaba explicando las cosas en las que se ha inspirado en todo lo que se ha basado para titular su nuevo disco y es que su último trabajo se titula puta, sin más. En esta entrevista Zahara explica que ha decidido titular su nuevo disco así como una manera de grito de guerra, es una manera de coger ese insulto y transformarlo en una apropiación suya. Ella dice que durante toda la vida la han llamado así por intentar ser libre y es cierto que a las mujeres cuanto más libres intentamos ser o creemos que somos se nos llama así, se nos llama a putas. Entonces lo que ha hecho Zahara ha sido coger eso y utilizarlo como una reivindicación. Hablar de mi historia era algo pendiente desde hacía tiempo pero cuando quise contarla supe que sería también la de muchas otras mujeres. Ella explica que este disco ha sido como una especie de viaje catártico y que en él habla de muchas cosas que antes no se había atrevido a hablar por miedo a ser juzgada y la verdad es que me gusta mucho ese punto porque no solamente habla desde sí misma sino que intenta hablar desde todas las mujeres que alguna vez nos ha pasado algo y nos hemos callado por miedo a que nos dijeran ¡Ah! Entonces no serás tan feminista. Fui liberándome sin medida y acabé contando cosas que ni siquiera mi familia conoce. Cuando suceden este tipo de historias en tu vida te callas por vergüenza de que los que no te conocen sepan tales cosas de ti. ¿Cómo les voy a decir yo que siendo feminista he tenido un novio maltratador? ¿Cómo voy a ser capaz de reconocerlo? Ahí es donde falla el concepto de empoderamiento. Gracias por estas palabras Zahara. Gracias. Y a continuación ella dice lo siguiente, una cosa que a mí en esta entrevista me ha parecido clave y vital. He leído en entrevistas que a los artistas hacer canciones les sirve de terapia pero a mí me han dejado a mitad del proceso. Ahora que soy consciente de lo que he vivido es cuando sé que voy a necesitar ayuda para gestionarlo. Gracias Zahara. Gracias por decir esto porque sí, la música y el arte pueden ser un gran medio de apoyo para ayudar a reparar ciertas cosas que tenemos en nuestro interior pero la ayuda profesional y aprender a gestionarlo es vital y es súper importante. Digamos que es lo más importante del proceso. Esa es una herramienta que te va a ayudar pero por favor, id a terapia. El siguiente artículo del que voy a hablar es sobre una novelista llamada Britt Bennett en el cual nos habla de su último libro que básicamente consiste en unas hermanas gemelas que se crían en dos ambientes completamente diferentes y a pesar de ser hermanas gemelas acaban siendo personas completamente distintas. Y es que ella en este artículo nos quiere hablar de cómo nos hacemos a nosotros mismos y de cómo el entorno y lo que vives va afectando en la persona que vas construyendo y en cómo te vas convirtiendo en lo que finalmente eres. Creo que también es muy interesante porque también trata el tema del racismo como punto principal de la novela. El término passing empleado en Estados Unidos entre los siglos XIX y XX para referirse a cuando una persona racializada puede integrarse en la mayoría blanca a causa de su apariencia. Yo la verdad es que no me voy a mojar mucho en este término porque como persona blanca que soy creo que no me corresponde hablar de este tema. Si hay alguien racializado que esté viendo este vídeo y quiere dejar algún comentario me resultará súper interesante leerlo. Pero me ha parecido guay que también integre de alguna manera el racismo y este tipo de términos de los que los blancos tenemos tanto que aprender. Volviendo un poco al punto de encontrarse a uno mismo y construirse a uno mismo Britt Bennett dice lo siguiente Puede ser muy liberadora la idea de crearse a uno mismo pero también puede convertirse en algo tremendamente destructivo. Efectivamente cuando la construcción personal pasa por borrar la identidad original pueden surgir conflictos. No sé, yo me siento bastante identificada porque soy una persona a la que en muchos momentos de mi vida me ha costado encontrar mi identidad o de alguna manera encontraba identidad en otras personas que creía que se parecían a mí de alguna otra manera y he pasado por épocas de no saber quién soy y de no saber lo que me gusta no saber cómo me gusta maquillarme, cómo me gusta vestirme, etc. Y es verdad que puede llegar a ser bastante tedioso camino de construirse a uno mismo porque siempre decimos no es cuestión de encontrarte a ti mismo, es cuestión de crearte a ti mismo pero es que no creo que eso sea tan sencillo. ¿Cómo se convierte uno en sí mismo? ¿Y qué es lo que he elegido? ¿Y qué es lo que han elegido por mí? No sé. Pasando al siguiente artículo vamos a seguir hablando de música y es que en este artículo que voy a comentar ahora vamos a hablar de María José Yergo. Es lo que tiene que decirnos María José Yergo en el Vogue de abril de 2020 o sea 2020, que digo 2021, no sé dónde tengo ya la cabeza. Estaba yo leyendo el Vogue y de repente me cruzo con este artículo y veo que lo primero que dice el artículo es ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y ha sido como esto es justo lo que necesitaba leer. Es muy cortito, es muy escueto y cuenta como María José Yergo básicamente lo que pretende es reivindicar las raíces, la propia cultura, de dónde viene uno y cómo el acento puede convertirse en algo que te aporte personalidad y te aporte autenticidad como artista y lo defiende a muerte y la verdad es que me ha parecido como muy guay y como muy andaluz o sea que yo soy andaluza y yo no tengo nada de acento especialmente grabando vídeos a mí, yo no sé qué me pasa que se me quita todo el acento pero bueno yo es que tengo ahí una mezcla rara de acentos porque también he vivido en Madrid y luego tengo familia en Valencia y tal o sea que bueno, no pasa nada porque eso es otro tema pero ella dice tal que así. Para mí el acento es una herramienta para descubrir el mundo de una forma personal poniendo el foco en lo que yo he vivido, en mi tierra es algo tan grande que no se puede fingir, no se puede imitar es algo que toca, que te marca y te engrandece Reconoce la cantante cordobesa Ay, esta chica me cae tan bien, me parece tan bonita y canta tan bien Vamos a pasar al último artículo que también es sobre una escritora que en este caso es Carmen Pacheco Y el título del artículo es El año que me perdí de vista Es un artículo donde ella explica cómo vivió el duelo colectivo de la pandemia y cómo ella creía que de alguna manera estaba reencontrándose consigo misma y estaba pasando por un proceso de crecimiento personal pero al final se dio cuenta de que lo único que estaba haciendo era huir de sí misma y en realidad, en realidad ella estaba en lo cierto desde un primer momento porque darte cuenta de que estabas huyendo de ti misma Es un proceso de crecimiento personal muy grande pero bueno, vamos a profundizar un poquito más Ella nos habla de todo el tema de la comida, del cuerpo, de la percepción de la imagen personal Me permití comer y beber todo lo que quise Sin embargo, hay una fina línea entre la indulgencia y la autodestrucción y esto de verdad me parece tan vital y tan importante porque muchas veces es muy fácil no distinguir esta fina línea que hay entre me permito y me doy un capricho a autodestruirse y a comer por ansiedad y a utilizar la comida como un medio de evasión y de hacernos daño a nosotros mismos El resultado es que en ciertos dulces a día de hoy me dan náuseas me saben a lágrimas todas las que no supe llorar mientras me los comía O sea, esta frase me ha parecido brutal Me encuentro más yo por dentro que por fuera pero en realidad obviar mi aspecto no me había dado libertad era un síntoma había estado escondiéndome había rehuido de mí misma O sea, ella estaba utilizando la comida como para escapar de la realidad estaba comiendo por ansiedad que no pasa nada si engordo unos kilos no pasa nada porque el aspecto físico es lo de menos pero en realidad eso era un síntoma de no estar mirándose a sí misma O sea, yo sé que esto es un cubo de Rubik mental pero es que es muy heavy es que es muy real o sea, y vivir esto es muy hardcore y es muy duro, tío y sinceramente me parece muy guay que una persona se ponga a hablar de esto directamente y de una manera tan cruda y tan directa una revista como esta que lee tantísima gente porque es que este tipo de temas me parecen importantes tan difíciles de hablar sobre ellos este cuerpo que también me ha servido este cuerpo que absorbió tanta pena tanta oscuridad y su por seguir funcionando de verdad, es que a mí este tipo de frases leerlas es como clavarme un cuchillo en el pecho a la misma vez es como gracias por decirlo wow, o sea, lo siento mucho porque es que vivir eso es es muy duro o sea, se pasa muy mal con el tema de ahora como, dejo de comer cuántas calorías tiene esto no me miro al espejo obvio mi aspecto buuuu o sea, eso es una tormenta de arena mental y ojo a la frase final, eh que seamos al fin conscientes de que la imagen y la identidad son dos cosas radicalmente distintas es que esto es tan importante boom amén brava todo lo que se os ocurra eso es lo único que tengo que decir pero son cosas completamente distintas o sea, yo esto no me lo había planteado nunca y cuando lo he leído ha sido como una especie de 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 flash mental de dios mío es que tienes razón en fin ya está voy a parar porque me estoy enrollando muchísimo ahora vamos a pasar a comentar las imágenes del boge de este mes que sinceramente hay dos imágenes nada más que voy a comentar y tampoco son nada del otro mundo pero tampoco he visto nada que me haya llamado la atención especialmente esta imagen de aquí que es el nuevo perfume de Jean Paul Gautier a mí es que toda la imagen de este señor me gusta bastante todo lo que es la imagen del marinero Cachas anunciando la colonia y el frasco que había antes también de otro perfume que era como la silueta de una mujer de prenda lencera o algo así me parece una preciosidad claro es la silueta de una mujer pero es como mucho más dramático mucho más anguloso con ese detalle de la flor como en en el cuello y es que me lo compararía simplemente por tener el frasco en mi casa y la segunda y última imagen que vamos a comentar del boge de este mes es esta de aquí os la voy a dejar en pantalla y se trata de este body corsé de David Coma y la verdad es que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho porque es literalmente una fusión entre dos de mis prendas favoritas el body que yo utilizo muchísimo body sobre todo en verano y el corsé que me quiero comprar uno para ir de femme fatal por la vida por si no se había notado creo que esta combinación es como la prenda perfecta para mí o sea es que lleva todo mi nombre me podéis dejar en comentarios que os parece a vosotros esta prenda y que os ha parecido el vídeo en general y también podéis dejarme en comentarios sugerencias para vídeos nuevos que queráis ver en el canal que yo siempre estoy atenta a lo que queráis ver y lo que estáis comentando podéis apoyar este vídeo dando me gusta compartiendo el vídeo suscribiéndoos al canal súper importante o podéis iros a ver algún otro de mis vídeos que así me ayudáis mucho con el algoritmo de youtube y como siempre os digo tú y yo nos vemos la semana que viene aquí en mi canal en el próximo vídeo chao chau